¿Qué te parece, Marcos, si escuchamos al triunfador del primer concurso de canto organizado por el Instituto de Acustado de la Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado? Es un niño, aun cuando por su constitución física parecería que no lo es. Es un pequeño de 13 años y medio de edad, pero que mide... ¿Cuánto mide, señora, tu hijo? ¿Mide unos 75 y pesa, señora? Yo creo que pesa como 86 kilos. Como 86 kilos. Fíjense nada más. Tiene 13 años y medio de edad, mide unos 75 y pesa, pues, 80 y tantos kilos. 80 y tantos kilos. La pesitura del niño... Él es un tenor lírico, lírico, que se llama lírico de fuerza. Es decir, este muchacho está listo en dos, tres años más para estar en la ópera nacional. Hombre, ¿tanto así? Sí, es lírico de fuerza, es decir, su voz y micrófono se oye perfectamente. Bueno, pues vamos a escuchar a el nombre... Juan Carlos López. Juan Carlos López, triunfador del primer concurso de canto aquí en el puerto de Veracruz. Es acompañado por el maestro Palomar. ¿Verdad? Y va a interpretar... Hay unos ojos. Hay unos ojos. De Tatanacho. De Tatanacho. Pues adelante, Marco... ¿Cómo se llama Marco? Juan Carlos López. Juan Carlos, perdón. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, y ojos más lindos no he visto yo. Y por ahí dicen que no la quiero, que no la adoro con frenesí, y yo les digo que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera mirarlos más. Y por ahí dicen que no la adoro con tremenda, mienten. Y los ojos más lindos no he visto yo. Una bella voz, una amnesia de nervios. Qué preciosa voz tiene Juan Carlos López, de verdad. Pero con qué naturalidad le brota la voz a este niño, no parece que esté haciendo ningún esfuerzo. Qué barbaridad. Esa es la buena escuela del tenor, ese fue el éxito siempre de Pedro Vargas. Él nunca hizo esfuerzo al cantar. Nunca, nunca. Le brota la voz a este niño. Qué preciosa voz de esta criatura. Cuando te mira a su perrito. Mide 1,71 y pesa 82 kilos. Tiene 13 años. No, eso es muy importante, muy importante. Cuando un jurado de canto, claro que fue muy selecto, ¿no? Pero sí hay que ser especialista en canto. Yo eso lo he peleado toda la vida. ¿Por qué? Porque tú acabas de observar una cosa. ¿Por qué canta así? Simplemente porque tiene muy buena escuela. Muy buena. Pero tiene muy bonita. Eso ya lo trae. Claro. Eso ya lo trae. Eso es un don. Eso ya fue ración del cielo. Sí, sí. Porque si trataba de escuela, yo ahorita me voy y me inscribo en la escuela. A ver si no me van a sacar esta voz a mí. Sí, sí, sí. Faltan 24 para las 9 en Aude Veracruz. Es una voz extraordinaria. Preciosa voz para un niño de 13 años y medio, con esa estatura y esos kilos. Sí, sí, sí. Lo vamos a poner como a Plácido. Pero ¿no le resta la fuerza de su voz el ponerlo a dieta? Sí, cuando se acostumbró, pero ellos mismos agarran su voz. Ya ves, Plácido bajo 20 kilos. Cuando empezó a hacer hotelos, que era un galanazo, ya, o sea, se vio hasta guapo y hasta a mi mujer le gustaba, ya. Bueno, pienso que estarán de acuerdo conmigo en que más que escucharnos a Marcos y a mí, querrán escuchar nuevamente a Juan Carlos. Y nosotros también. Vamos a escucharlo con esta melodía preciosa, difícil de interpretar, Granada. Acompañado a la guitarra por el maestro Everardo Palomar. Gracias. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hechido de palma hacia, mi cantar flor de melancolía. La guitarra por el maestro Everardo Palomar. La guitarra por el maestro Everardo Palomar, la guitarra por el maestro Everardo Palomar. y besó tu boca alegrada, tu goza manzana, que le habla de amores. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas, de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Nuestro amigo epigramista el barroco, en estos dos meses acaba de hacer su entrada triunfal. ¿Dónde están mis flores? Gracias a don Herminio Cimarron por este bellísimo arreglo, que sábado a sábado nos hace llegar aquí al séptimo piso de la Torre Musical para adornar nuestro teatro de estudio. Gracias. Gracias. Gracias.